¿Fijaron la fianza? Sí, son 500 mil pesos. ¿Cuánto? Hace meses que me dicen que Isaac no es mi hijo, que es tuyo y de Ana. Muy bien, quédenselo. ¿Nosotros no tenemos dinero para pagarlo? Sí, sí. Bueno, usalo entonces. Bueno, sí. Y además van a tener que pagar un peso por los de al lado. Señor Ferreira, ustedes presentan la documentación y se llevan al chico. Algún día todo esto va a ser tuyo. Por favor, le pido una excepción. Nosotros lo hemos estado pasando muy mal por nuestro niño. Lo único que queremos es estar los tres juntos de nuevo. Tranquilo, ya está. Ahora vamos a casa. Francesca, acá tenés las condiciones de la fianza. Lee todo bien, por favor, y luego firmá. Bueno, ahí está. Le saqué todo lo que pude con jabón. Estaba todo maquillado. Ahí está. ¿Y esa ropa? Es la que le traje a Aldo. Aldo se puede ir sucio, pero él, así como estaba, estaba vestido de... ¿Así como? ¿Vestido de mujer? No empiecen, Paco. Por favor, te pido. ¿Estás bien, Malek? Sí, el chico está perfecto. Nos vamos a fumar un puchito y venimos. Me gasto un poquitito más. Ahí está. Puedo creer que tengamos que pagar toda esta plata por un invento de Ferreira. Bueno, por lo menos... Ni pruebas tienen. Por lo menos nos vamos. La plata últimamente es todo, ¿eh? Sí, pero la fianza se devuelve una vez que la causa termine. Yo hablé con Iturbide para que hable con el juez y justamente lo apure. Sí, como apuran las causas de Ferreira, ¿no? Que ni siquiera tiene que pagar fianza porque ni lo arrestan. ¿Qué hace este señor acá afuera? El juez fijó la fianza. Eso pasa. Y se la vamos a pagar completa, ¿eh? No se preocupe. De ninguna manera se va de acá hasta que yo no hable con el juez. Rastrillamos el lugar del homicidio y de acuerdo a lo que dijeron las testigos, encontramos la prueba. Acá está el reloj del susodicho. ¿Qué es susodicho? Ese reloj no es mío. El único reloj que tengo es este. Este es mío. Julián. Eso es una trampa. Eso lo puso Torcuato Ferreira. Es más, ese reloj se lo dejé a él para que no tenga ninguna prueba, para que pueda acusarme. Me tenés que creer. No te estoy mintiendo. Veníte a hacer la verdad. Sea como sea, se queda acá. Además, trató de matar a otro detenido. Esto es una locura. Por favor, si nos estábamos yendo. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no nos vamos a ir con Aldo? Quiero que venga un juez honesto. Traiga tu olvido. Sí, yo lo puedo llamar, pero se va a tener que quedar acá, lamentablemente. Pero si llegaba cinco minutos después, ya nos habíamos ido. Iba a su casa y lo detenía ahí. Sí, avísale a Bruno. No le digan nada a Raquel. Díganle que la fiesta es alta, que están juntando la plata. Díganle eso. No la preocupen. ¿Vos me estás tomando el pelo, mamá? ¿Por qué, hijito? Hace frío. ¿Por qué me tratás como un muerto de hambre? Como un pordiocero al que le das limonas en la calle. Porque odiás a los hombres, ¿no? ¿Qué decís? Yo no te odio. Sí, nos odiás. Odiabas a papá y me odiás a mí. Pero ¿de dónde sacaste todas esas estupideces, hijo? Yo te adoro. Yo te amo. Sos mi polillita, mis ojitos de luna. Sí, lo decías acá. En las cartitas chanchas que le mandabas a Margot. Que no lo soportabas a papá. Que te daban asco los hombres. Ni pude terminar de leerlas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos con esto? Las cosas que decías del calor de sus manos, de su voz. ¡Qué inmundicia! ¿De dónde sacaste vos? ¿De dónde sacaste vos todas estas cartas? Las devolvieron a la casa de los Ferreira. ¡Tentés! Es la verdad. Cayeron en manos de Alicia. Y agradecí que me las dio a mí, que no las publicó en el diario. Primero di vueltas para ver y la di vueltas. Pero cuando por fin me decidí, Dios mío. Dios mío, qué asco. Sentí que me moría. ¿No te da vergüenza? Además de ser una liada. Una asquerosa. Una invertida repugnante. Que le escribes esas cosas a su amiguita especial. Odiarme tanto. ¿Qué culpa tengo yo de que hayas nacido, mujer? ¡Déjame en paz! ¿Qué culpa tengo yo de que no tengas nada para meterle entre las tiendas? ¡Hola! ¡Ah, qué lucho de este grado! ¡No te atribas a tocarme nunca más! ¡No, mira! ¡Te voy a lavar la boca con jabón! ¡Son todas mentiras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿Qué? ¿Qué? Para difamarme. Son todas mentiras de Alicia Ferreira. Sí, bueno, yo le creo. Alicia es mi aliada ahora. No me mentiría. Me quiere ayudar. No como vos, que me das limosnas. ¿En qué te puede ayudar a vos esa mujer? Ah, ahora te interesa. Invertida, interesada. Sos despreciable, mamá. Decime. Decime, Gabo, por Dios. ¿En qué te está ayudando Alicia Ferreira? ¡Filipo! ¡Filipo! ¡Mi Filipo! Ni en más, Filipo. Ni en más, Chijo. Raquel, ya sé lo que le hizo a Edith. No puedo seguir fingiendo que estoy de su lado. No lo puedo hacer. Es una lacra. No lo puedo hacer, Raquel. Carmen, por favor. No puedo hablar de esto ahora. Estoy con ella. La acaban de bajar de un barco. Necesito explicarle. Ayuda, por favor. No sé qué hacer. ¿Qué querés que haga? Trauman. Quiere que le explique a dónde viene. ¿Qué viene a hacer? Yo no puedo decirle. No puedo. Ayúdame, por favor, Carmen. ¿Tú estás a mí este? ¿Qué está preguntando? No entiendo. Está preguntando qué es este lugar. ¿Dónde está? Bueno, ya en un minuto se va a dar cuenta. Ve las camas. Ve todos los corpiños del bar. Se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Es que no puedo decirle. No puedo. Me recuerda mucho a mí, pero si no le digo que la van a golpear, que la van a manosear, que la van a iniciar... Carmen, ayúdame, por favor. Ayúdame ahora. Es que no sé qué hacer, Raquel. Yo pensé que me iba a poder vengar cuando estaba acá, pero no puedo. No puedo. Tú puedes. Filipo, Filipo. Mi Filipo me ha ido. ¿Entonces te ha dejado? ¿Tu mujer te ha dejado? Sí. ¿Y qué va a pasar con Isaac? No sé. No sé. Me dijo que se haga cargo Ana, que no quería saber más nada conmigo, que me odiaba, que siempre me odió. Maricón. Eso es lo que sos. Un maricón de mierda. Eso es lo que sos. Vos, este y todos los amiguitos tuyos que viven en el conventillo. Son todos una manga de maricón, pero vos sos el más maricón de todos. Judío llorón. Llorona. ¿Este borracho de mierda, qué le pasa? No sé, está así desde ayer. Hace un rato estuvo cantando tangos, después me dijo que era el más macho y después se puso a llorar. Me dio una pena. ¿Te parece conveniente que beba tanto? Pirucho, le acabas de dejar la mujer, pues deja lo que beba, lo que quiera, ¿no? ¿Vos estás seguro, Córdoba, que ya está? Que me dejó definitivamente. Hermano, escúchame. Te has dicho que no te ama, que no te ha querido nunca y que no te quiere ver. Te has dejado. Claro que te has dejado. Sí, sí. Y encima, yo me casé por templo. No voy a poder estar nunca más con nadie. Nunca más. Soy un paria. Todos me van a mirar raro ahora. ¿Por qué decís eso? Hoy en día es normal que los hombres y las mujeres se separen. Porque imagínate que te casás con una mujer insoportable y en eso se te cruza otra mujer y te enamorás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sufrir hasta que la muerte te separe? No. A veces el amor no dura para toda la vida. A veces te casás con la persona equivocada. O tal vez no, no era la persona equivocada, era la persona correcta, pero con el tiempo cambió. Pero ¿qué vas a hacer si se te cruza otra persona? ¿Te la vas a perder porque firmaste un papelito? Eh, permiso. Voy al servicio. Un momentito. Sí. Sí, la verdad que tenés razón con lo que decís. Ahora todo es mucho más moderno, las cosas están cambiando. Además, yo soy un hombre joven y no hice nada malo. Esa es la verdad. Claro que no hiciste nada malo. No, no. Todos sabemos que vos fuiste un marido modelo, David. Sí. Gracias. Gracias. Vos sos joven también y soltera, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Tengo 28 años, aunque parezca de menos. Dedicate a vivir. Ferreira. Olvídate de Sara. Va a estar todo bien, vas a dar. ¿Pero qué tenés en la cabeza? No podés hacer un pacto con Alicia Ferreira. Me dijiste que hable con Ferreira e hice algo mejor. Arreglé con la madre de mi hija. Si amenaza con traicionarme, yo amenazo con hablar y lo ubico en su palmera en un minuto. No, 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 no confío en esa mujer. Aprendí a quererla porque va a ser parte de nuestra familia. No tenemos opción, mamá. No queda otra. O te pensás que la gente está desesperada por ayudarme. Alguna otra opción tiene que haber. No tenemos opción. Si la policía me encuentra antes de la sucesión, voy a la cárcel con todos esos degenerados. Escúntate. ¿Qué tal, Libertad? ¿Qué quiere, Nikita? Lidia está en su cuarto que tengo una buena noticia para ella. Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Sí? ¿Y eso? ¿De quién es eso? ¿Qué cosa? Esto. ¿Será del pordiosero? Bruno no fuma. ¿Quién vino a Libertad? Lo habrá dejado el médico que atiende a Lidia. Vale. Venga. Vos creerlo, Ana. Todo lo que hacemos es inútil. Siempre se les ocurre algo. Si no se llevan preso a Bruno se llevan a Aldo. Si no la encierran a Raquel lo te llevan a vos. Quedate tranquila. Ya le encontramos a Malek, por lo menos. ¿Cómo querés que esté tranquila? Si Malek está destrozado. El padre lo fue a ver y no hizo nada. Bueno, Francesca, no te podés preocupar por todo el mundo. Vamos. ¿No te das cuenta, Ana, que cuando nos están por salir las cosas bien aparecen otras cinco cosas malas? ¿Diez? A ver, Francesca, Aldo dice que ese reloj no es de él. No lo puede meter en la cárcel por algo que no hizo. Tampoco Bruno le disparó a Lidia y estuvo dos años preso, Ana. Mientras Gabriel no. Mató a Julia y se escapó de la cárcel como si nada. Al final la justicia es solo para nosotros. En cambio los corruptos, los asesinos, los mafiosos están por la vida acampantes como si nada. Tengo razón. Ah, tengo razón. Bueno, tranquilízate, Francesca, por favor. ¿Dónde estabas? Sara ha dejado la Lowe Stein y no sabe las cosas horribles que le ha dicho. Lo que falta. No, no, no. Y está destrozado, ¿eh? Lo he dejado ahí con pirucha que le estaba dando de beber. Bueno. Bueno, ¿qué? Bueno, me alegra. Perdón, disculpe. ¿Qué alegra? Es que me alegra, sí, porque Sara no lo quería, David. Nunca lo quiso. Se le notaba, sí. Y me alegra por Isaac. ¿Por Isaac? Isaac, Ana es tu hijo, pero ella también es la madre y lo quiere, se van a extrañar. En fin, en fin. Bueno, lo más importante, ¿se sabe algo de Bruno? No, no sé, no apareció todavía, yo ya me estoy volviendo loca. Lo único que quiero es estar con él. ¿Esto? ¿Esto estaba en el club? No, eso lo ha traído un policía antes, una citación o no sé qué. ¿Va ir presa yo ahora o va a ir preso Bruno? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Decime que tenemos que volver a dar un millón de pesos o ir a rogarle a Ferreira de Rodilla pedirle perdón porque lo acusamos de asesino. ¿Qué es eso? No. ¿Qué? No es una buena noticia. ¿Qué, Ana? Decime. Bruno Salvat es sobreseído definitivamente en la causa de Lidia. ¿Qué? A la gracia cara, coño, que hay que celebrar. Se hizo justicia, Francesca. Claro. Sí, es libre. Ahí los mones. Vamos, vamos. Van a poder salir juntos por la calle, van a poder hacer planes, van a poder ir al cine. Se van a poder casar, Francesca. Y Ana, ¿qué me importa casarme? No, pero Bruno, ¿te acordás lo que te dijo? ¿Te acordás lo que te dijo? Que apenas esté libre se iban a casar. Y yo voy a organizar ese casamiento, ¿eh? Y ya tengo que organizar todo siempre. ¡Casamiento! ¡Casamiento! ¡Vení para acá! ¡O madre! ¿Qué hacía este tipo acá? ¿Eh? Vino a verme. Es mi hijo. Sí, sí. Su hijo debería estar en la cárcel. Libertad. A ver, yo no voy a decir nada. ¿Está? Pero usted sabe que la pueden acusar de encubrimiento, ¿no? No se deje arrastrar por Gabriel. Por favor, le pido. Mariquita falleció en el parto. Él está desesperado. No, no puede verla ni a ella ni al bebé. No sabía nada. Nadie sabe. Pero murieron su mujer y su hijo. Entiendo que... que necesitaba ver a su mamá aunque sea una vez. ¿Una vez? No me mienta, Libertad, que desde hace un tiempo que la escucho hablar con alguien. Yo pensé que hablaba sola pero ahora veo que no. Hablaba con Gabriel. ¿Qué se piensa que inventé lo de mariquita? ¿Eh? ¿Para conmoverlo? ¿Por qué no lo comprueba usted mismo? Llame a lo de los linch. Llame a lo de los linch y va a verlo. Voy a confirmar usted mismo. Yo no digo que no sea cierto. ¿Ah? Yo digo que vino más de una vez. ¿Es así o no? Bueno, sí, vino unas veces a pedirme plata, a pedirme ropa, a pedirme comida y yo se la doy porque es mi hijo. No soporto verlo en la calle así, desamparado. No, claro. Es cierto, no debería estar en la calle. Debería estar en la cárcel. Voy a llamar a la policía. No, por favor, no, 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 no lo haga, por favor, no. Por favor. Piba, Piba, vení. Es como te digo, esta es tu oportunidad para encontrar una mujer que te ame de verdad, una como Sara. Claro, claro, es que tenés razón, pirucha, lo que pasa es que yo siento que no puedo ofrecer nada serio porque estoy casado. A algunas mujeres no nos importa ese papel. ¿No? Lo único que nos importa es amar y que nos amen. Solamente eso. Ah, y discúlpame, vos a qué hora terminás acá? Piba, escúchame, andá, tráeme un minito adentro, Dalí. No, no, pará, Ali, ¿qué te pasa? Tratála como una dama, como corresponde, ¿qué haces? ¿Qué hago? Hago lo que se me canta, porque soy macho, ¿sabés? Y los machos hacemos lo que queremos. Dale, tráeme un vino, ¿vá? ¿Pero podés tener un mínimo de cortesía en la vida? No todos somos tan ordinarios como vos, no queremos ser ordinarios, ¿eh? Eh, este ordinario estaba con tu mujer antes, a ella no le molestaba. Ali, andá, lavarte la cara, hacete ese favor, estás borracho y diciendo estupideces, dale. ¿Qué dijiste de mi mujer? Lo que oíste, lo que escuchaste, ¿por qué? ¿Qué problema tenías? Ali, David no te hizo nada, andáte, acá estás borracho y estás malo, dale, andáte. ¿Sabés lo que pasa? Este es un blandito, tené cuidado, porque se hace el hombre pero es un blandito, por eso el mundo está como está, por culpa de blandito como este. Lo que vos necesitás es un macho, un macho de verdad, igual que la mujer de él, un macho que te sepa atender. ¿Sabés qué? Ali, el mundo está como está, no, sí, el mundo está como está, por desagradables como vos, por matones de cuarta como vos, por eso tu hijo te abandonó, querido, por eso tu hijo se fue, porque no te quiere ni tu hijo. Sí, yo ahora sé por qué se fue tu mujer, ¿eh? ¿Por qué? Porque sos un blandito, gordito, todo blandito, eso es lo que sos. ¿Blandito? Blandito. ¡Blandito! ¡Bale, 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 ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ti? ¿Estás loco o qué pasa? ¿Qué tienes que echarle en cara a este? ¿Eh? ¿Te ha hecho algo a ti? Sí, que es un blandito. ¡Este! Vos y todos los amiguitos ahí, de la pensión, esa banda de todo blando, ¿eh? Por culpa de ustedes, mi hijo enloqué, años tratando de dejar que sea como él. ¿Qué le hemos hecho a tu hijo? Más que quererlo, Ana y Francesca son como sus hermanas mayores, a ver si te enteras de una puta vez. Justamente por eso. Por eso lo perdí. Marius ya no existe para mí. Está muerto. Está borracho de algo. Venga, tira. Maricón. Maricón. ¡Ordinario! ¡Maricón! ¡Ordinario! ¡Vete a dormir ya, borracho de mierda! Termina de poner las últimas cosas en la balicha y salimos. Sí. Lo peor ya ha pasado. Pedrito ya está con nosotros. Sí, pero este problema lo vamos a tener siempre. Cada vez que tengamos que hacer un trámite, vamos a tenerlo. Imagínese lo que me duele a mí. Me dicen que soy tu el cuatro Ferreira, Pedro es su hijo y usted es su esposa. Bueno, lo soy, ¿no? Cuando volvamos a Yahu voy a dejar de ser su esposa. ¿Pensó en eso? Lucía. Yo sé que es una mentira, pero aquí bajo el nombre que sea, nosotros fuimos una familia. Usted, Pedro y yo. Y rezamos, apoyamos a nuestro hijo, nos acompañamos. Yo no sé si pueda volver a mi vida y fingir que nada de esto pasó. Lucía, por favor, no diga eso. Es difícil para todos. Usted no quiere esta vida también. No quiere ser mi marido, el padre de Pedro, que dormimos todas las noches juntos. Estoy con Francesca. Y yo lo sé. Yo sé que la quiere y todo lo que le debe y que jamás quisiera hacerle daño. Pero nosotros nunca fuimos nada más que fugitivos. Siempre escondiéndonos, siempre fingiendo para el resto, intentando exprimir esos pocos instantes que teníamos para estar juntos. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Y no quisieras que eso cambie? Todavía estamos a tiempo. Usted no está casado legalmente, Torcuato va a ir preso. Yo lo amo a usted y usted me ama a mí también. Lucía, no, por favor, no diga eso. No lo diga en voz alta. Solo hace las cosas peor. No, peor es que volvamos a nuestras vidas. Que sigamos fingiendo porque eso no funciona. Yo lo intenté con Torcuato y eso no funciona. No puedo hacerle daño, Francesca. Usted lo sabe, entiende. Yo, claro que lo entiendo. Yo tampoco quisiera hacerle daño. Pero, ¿qué pasa si esta es la última oportunidad que tenemos para estar juntos? ¿Va a correr el riesgo de dejarla ir? Lucía, usted sabe que si yo fuera un hombre libre correría a sus brazos. Estaría sin dudarlo al lado suyo. Porque yo la amo, la adoro, la pienso. El problema es que usted piensa que puede vivir sin mí. Pero yo no creo que lo pueda vivir sin usted. Vuelva a su vida, si quiere. Pero al menos sepa eso. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como testigo Imagina un botón Un botón que te permita tener la tecnología que querés que te lukea como te gusta Un botón para viajar Llega Cyber Monday 4, 5 y 6 de noviembre Un solo botón Todas las ofertas Esto no nos hace bien Esto no nos hace bien ¿Qué pasa si esta es una oportunidad que nos da la vida para mostrarnos cómo sería una vida juntos? ¿Usted cree que no me imagino cómo hubiera sido si nos hubiéramos casado? Si hubiéramos esperado a Pedro juntos y si hubiéramos sido un matrimonio feliz Sí, claro que sí Lo pienso y lo sufro Pero, pero Francesca ¿No piensa que la lastima mucho más mintiéndole en vez de dejarla libre que encuentre a alguien que la ame? Yo la quiero Sí, pero ya se merece a alguien que se desviva de amor por ella Que la ame como yo lo amo a usted Sí, se lo merece Se lo merece claro que sí Yo estoy segura que si usted le explica a ella que esta es la primera oportunidad que tenemos nosotros para formar una familia para estar juntos ella lo va a entender Ay, qué linda una boda Qué linda La quiero organizar ya mismo Ay, porque la de Aldo fue una boda muy infeliz y la mía con Manuel una boda anarquista Necesitamos una boda en serio Ana, por favor ¿Vos era anarquista? ¿De qué hablás? Tu boda fue perfecta Fue re linda acá con todo, me acuerdo ¿Qué decís? Lo mataron a Nino, Francheca Bueno, sí, sí, pero Mirá, lo que digo es que no es mi deseo casarme, ni tener hijo ni nada de eso Ese es tu deseo ¿Está bien? Pero si vos te vas a casar con Toro ¿De qué me hablás? Además, está bien No te cases con vestido y con un ramo de flores Está bien, pero yo hablo de empezar una vida en serio con Bruno Una vida en serio ¿A qué te referís? No entiendo Vamos, Francesca Vos siempre tuviste la duda a ver si Bruno estaba con vos por amor o por gratitud Y es el momento de sacarte esa duda Decile que te podés casar Fíjate a ver qué dice No, no quiero Aparte es él el que se quiere casar conmigo Yo no quiero Lucía, mentir y traicionar nunca es una buena fórmula para el amor Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que esperar a ser viejos? ¿A envidudar? ¿A tener 80 años para encontrar un nuevo? No, por favor No diga eso Yo estoy segura que si usted le explica ella lo va a entender Ella lo único que quiere es que usted sea feliz Debemos volver Es tarde No quiero llegar tarde conduciendo con el niño No me va a responder nada Es que no puedo, Lucía No puedo Ni yo sé que es lo que siento No Si la amo Sí, la amo Si querría que todo hubiese sido distinto y estar juntos Sí, claro que sí Pero no pasó Por eso tenemos que ser ingerizas No sería yo si no cumplo con mi palabra Y usted también me ama por eso ¿O no? Vamos, Francesca Vamos Yo te reanizo todo Vos no tenés que hacer nada Es que justamente no quiero hacer nada Pero queremos una fiesta Necesitamos una fiesta Por favor Hacelo por la mamá A ella le hubiese gustado que te casaras Bueno, eso es verdad Es verdad que le hubiese gustado que me casé con Bruno Pero... ¿Qué? Por favor Pero si Bruno te dijo Me quiero casar con vos Es más, te dio un anillo y te dijo Cuando sea libre quiero que nos casemos Llegó el momento Bueno, puede ser No sos Carmen, no podemos pelear con tu padre ahora ¿Lo entiendes? Raquel, yo no aguanto más Yo vine a vengar a mi madre y no puedo No puedo hacerlo Veo sangre todo el tiempo Tenemos que hacer esto con una chica Yo no puedo más Si no quieres ver más sangre debemos ayudar Calma Mira lo asustada que está Si quieras es peor Está peor que tú Peor que yo el primer día Mira a la pobrecita ¿Qué hace? Llámale Ivonne Entre las tres pensaremos mejor Llámale Ivonne No, no, no Yo no quiero salir de acá No quiero salir de acá Siempre veo muerte, sangre No... ¡Ivonne! ¡Ivonne! ¿Qué pasa con esta chica? ¿Por qué sigue acá? ¿Para qué la trajeron? No entiendo ¿Cómo para qué la trajeron? Helga La quieren iniciar Pero como si está cerrado el burdel Rahela Carmen, ¿por qué no vas y hablas con Trauman? Decirle que esto no puede ser que esta chica te da pena No sé que burdel está cerrado Él te va a entender Si le hablas tranquila y con amor te va a entender No, yo no le puedo hablar tranquila y con amor Yo no le voy a hablar más Helga Hoy me dijo cosas horribles Raquel, me dijo cosas horribles Llévatela, llévatela No, no, no Le va a decir al padre que lo odie y nos va a adelantar a todas Llévatela Escucha, ve con Julián Ve con Julián y ve si puedes robar algo de comida para nosotras por favor Ve, llévatela Tranquila Tranquila Dale, nena dale, arriba levantate podés estar haciendo plata en otro lado nena sos tu propia empresa cuántas veces te lo tengo que decir si tenés que dormir que te paguen por dormir ¿entendiste? ¿tarada? ¿entendiste? Bueno, sí, sí, sí alma de mucama tenés, Betty alma de mucama tenés a pastillitas blancas o portaliga puta sos, Betty puta dejá que ordenen los sirvientes vos prepárate que nos vamos va pónganse todo que ya nos vamos ¿qué es esto? ¿qué hace usted? Alicia pregúntele a Torcuato a su hermano pregúntele pero mi hermano le envistó a usted aquí para qué ah pregúntele a él pero ¿qué es todo esto? es amor esto es un es un chiqueo bueno bueno ¿qué hacen aquí? me detení por todas partes ¿a ustedes la vieron entrar a esta casa? no pueden verla sentar mi hermano es un hombre público es una persona que tiene causas que está siendo vigilado por eso mismo no quiero todavía no no pueden estar aquí se van se van de esta casa también ¿qué hacen estos cuatro? ¿qué haces metiendo putas en nuestra casa? mi casa ¿qué haces vos acá? no, no, no a la chica a la chica vos sos una atrevida ¿no? huiii vení acá ¿eh? ¿eh? sos para vos ¿eh? para vos para vos huiii ahora váyanse 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 dios mi reina váyanse y mira ¿qué haces acá? vení a buscar unas cosas mías las busco rápido ¿qué cosa es tuya? todo lo que está en esta casa es mío mirate mirate estos cuantos mirate por el amor de Dios ¿qué estás haciendo? ¿por qué irás en el piso? prostitutas en la casa profesionales por favor tocuato putas ¿qué es ese olor ácido? ¿qué, qué, qué? ¿qué golesa? ¿qué? ¿qué haces? no, qué asco no, no ¿dónde está Mercedes? deja de hacer pis ahí arda al baño que está arriba o al de Deida o al parque salí a hacer pis en un árbol pero no ahí me da pereza ¿qué mirás? ¿qué mirás? ¿qué mirás? ¿qué mirás? ¿qué mirás? ¿qué mirás? estás completamente loco estás fuera de cito cuantos estás loco vos no estás bien yo voy a llamar a un psiquiatra para que te vea urgente yo no estoy loco y vos ¿qué te haces? la sana ahora después de toda la locura que hiciste no me disto lo que me decís no me lastima lo que me decís lo único que me duele es verte así ¿qué te pasó? vos eras un hombre digno que olías a colonia y sos un vagabundo que huele a perro muerto yo voy a pedir ayuda pero no necesito la ayuda de nadie de nadie ahora agarrá tus cosas y te vas ¿es este el reloj? sí tiene el nombre de Aldo Moretti grabado sinceramente no sé para qué me llaman a mí pueden llamar a su esposa supongo que lo visita seguido ¿no? no Moretti no quiere ver a nadie solo a sus hermanas honestamente no sabíamos a quién acudir y pensamos en ustedes yo no soy nada pero bueno simplemente vengo porque no tengo nada que ocultar ¿necesitan algo más? sí usted en su declaración contó que Ferreira y Moretti se daban regalos Ferreira le había dado relojes whisky lapiceras ¿es así? y lo dije con todo el dolor del mundo yo lo adoro alto pero no puedo callarme más bien perfecto permítame la acompaño hacia la puerta sí claro adiós adiós señora Carmen ¿qué pasa? me siento mal no sé si está ocupado podemos hablar sí, sí podemos hablar tranquila cuénteme ¿qué pasa? yo siempre viví en Mordeles y sé lo difícil que es pero esta vez es distinto está mi propio padre acá y es él el que maltrata a las chicas y las veo sufrir y tengo miedo de parecerme a él él es un asesino una lacra yo tengo que fingir que lo quiero abrazarlo agradecerle después de haberle disparado a una chica ¿a quién le disparó? no es una forma de decir no, no no disparó a nadie ahora trajeron a ahora trajeron a una chica quien ni sabe por qué está acá piensa que se va a casar que va a tener un trabajo tranquila no es así tranquila y no sé qué hacer ¿sabe cómo se llama? no, no tengo idea no tengo idea no le puedo preguntar no habla en español no tiene documento no tiene nada Dios mío soy la hija de un mafioso un viejo repugnante Carmen Carmen míreme nosotros los de fuera estamos acá para ayudarlas no pueden hacer todo por su cuenta yo sé que estuvo mucho tiempo sola pero ahora estoy yo es diferente déjeme ayudarla por favor gracias 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 esto me lo hacía a mi madre y ya verás tú que te va a curar todo yo no puedo creer cómo se fue Sara no lo puedo creer no lo entiendo tanto que peleó por Isaac ¿se fue a lo de la prima entonces? más o menos Ana más o menos esta mujer Dios mío tiene un hijo no puede ir y venir todo el tiempo es que para mí yo le decía a Córdoba fue un arrebato fue un impulso yo creo que va a volver ya lo voy a decir pero es que lo hemos hablado ya o sea te ha dejado tu mujer y yo tienes que entender yo no sé cómo quieres que te lo explique ya ¿vos te peleaste con Ali por Sara? por lo de Sara no, no, no nos peleamos con Ali porque estaba borracho empezó a insultarnos a decir incoherencias empezó a decir que nosotros le habíamos arruinado la vida a Malek y que para él Malek estaba muerto y eso nos preocupó un poco porque es verdad que hace un montón que no sabemos de él es claro igual está bien digamos yo sé que está bien pasó algo con Ali Ali se enteró de algo ¿de qué? ¿de qué? Ana las adivinanzas de cosas de Malek pero ¿lo viste? ¿dónde está? sí, lo vi no está muerto está bien lo importante es que no se cruce con Ali bueno otra cosa mariposa con Ali no, Sara ¿qué pasó con Sara? ¿va a volver o no? no, no va a volver ¿no? no no bajé con Pedro yo luego le llevo la maleta ¿no quiere bajar conmigo? va a costarlo despedirse quizás podemos comer juntos no, no puedo no, no puedo tengo que ir al conventillo con Francesca ayer le adelanté por teléfono que Pedro está mejor y seguro que querrá los detalles además Aldo sigue preso y no sé cómo está todo eso ¿me está evitando? no todavía no entiendo no, no la evito pero no es la primera vez en la vida que no me mira en los ojos Lucía, es que todo esto que hemos hecho yo y yo y es que no soy así usted usted me conoce está bien, Bruno solo le pido que si se va a arrepentir lo haga lejos de mí no sé si podría soportar otra rechazo no, no, no la rechazo pero entiéndame Francesca estuvo conmigo dos de los peores años de mi vida ¿usted sabe lo que es vivir en una cárcel? ¿usted sabe lo que es una visita en la cárcel? las guardias se aprovechan de las mujeres las tocan de más las desprecian, las maltratan Francesca tuvo que soportar todo esto por mí yo también sé lo que es la cárcel yo sé lo que es soportar lo viví con Torcuato y también sé otra cosa nunca y en el peor de mis días dejé de pensar en usted dice que usted tampoco dejó de pensar en mí no puedo no puedo mirarla a los ojos y decirle lo que va a pasar no puedo no, yo tampoco no podemos estar haciendo trabajo sucio de todos pero si no le decimos después va a ser peor, Helga no, yo lo voy a resolver voy a hablar con Samuel por lo menos para que no la toque que lo postergue confía en mí ya venga ay Dios mimi s nami to samo Europa potem burdel no, no, Filippo no sé qué hacer deberíamos ir al velatorio deberíamos mandar flores no sé mira Chiquilina yo no creo que los Lynch quieran saber nada con los Morel si odian a Gabriel sí, ya sé pero ese nene también era mi sobrino no puedo hacer como que no pasó nada no, ya sé te entiendo sí, por supuesto pero siendo realista la verdad que yo no creo que lo hubieras conocido porque Gabriel jamás lo hubiera traído acá aún así si querés mandarle flores yo no tengo problema las mando en tu nombre Lucía hola permiso volvimos ¿quién está ahí? hola ¿qué es la tía? vine con la tía ya estamos bien el médico dijo que tiene que seguir con los medicamentos pero ya no tenemos fiebre bueno ¿de qué flores hablaban? ¿qué le tienen que mandar flores? ¿qué es esto? Mariquita falleció en el parto perdió el bebé ¿cómo? vino Gabriel a decírselo a mamá ay por Dios sí, igual yo creo que vino más veces que tu madre le está dando plata que le está dando ropa limpia ¿dónde está ahora? no lo sabemos porque lo corrí pero se escapó yo la verdad yo creo que habría que avisarla a Juliana sí, yo Gabriel es capaz de aparecer en el velatorio de Mariquita a hacer un escándalo no entiendo pero lo que más me preocupa es mamá no Gabriel a Gabriel lo van a encontrar el otro día tu madre me dijo que Gabriel le pidió dinerito que ella no tiene vos sabés cómo es mamá con Gabriel es capaz de robar para darle dinero es capaz de hacer cualquier cosa por él yo estoy preocupada si la policía se entera ya lo está encubriendo bueno, está bien está bien no lo puede ver aunque quiera no, no, tenés razón yo creo que tenés que hablar con ella y hacerla entrar es razón ¿dónde está? en las habitaciones ¿me la cuiden? sí, la guardan ella vengo con la tía mi amor vení con la tía te amo ver que extrañe hay vindos hay viendos hay viendos la guarda mía mi amor vengas mi amarillo ¡Cállate de boca! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate de nieto, ¿querés? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto que querés que me muera de un surmerage! ¿Sabés los nervios que estoy pasando? Lo que me costó sacar ese dinero de mi casa. Mi casa es una locura. Tu cuarto casi no me deja venir. Era todo como una gran bacanal. Pobrecito, pobrecito ese hermano mío. Pobrecito. No entiendo por qué te da pena si te trata como una paria. Porque es mi hermano y está fuera de sus cabales. No sé, no es él. Y encima Aldo, por eso yo estoy sola. Yo no tengo quien me ayude. ¿Acá hay menos? ¿Eh? ¿Qué? ¿300 mil? Y sí, bueno, es un adelanto. ¿Un adelanto? Lo que cobre el abogado es un millón de pesos. Yo necesito ir a un hotel, cambiarme, comer. No puedo seguir viviendo como si fuera Robinson Crusoe. Sin ir más lejos, recién casi me agarran en lo de mi madre. No te puedo dar todo mi dinero. Es todo lo que tengo. Yo también necesito quedarme con algo para mí. Yo también tengo necesidades. Bueno, entonces hubieras vendido una joya. No, de ninguna manera. No, querido. Ni lo que... Estos aros, por ejemplo, dámelos. ¡Ay, ay, ay! Alicia, esto es de vida o muerte. A ver si lo entendés. O cobro la herencia antes de ir preso o nos hundimos los dos. Tu hermano va a ir preso. Esa es la verdad. ¿Vos querés conservar tu casa? Sí. ¿Querés conservar tus cosas? Sí, claro. ¿O que las rematen por dos pesos mientras la gente chismosea entre tus cosas? No, mis cosas no. Entre tus porquerías. No me gusta que nadie toque mis cosas. No, no. No. Bueno. Entonces dame la plata. Bueno, está bien. Espera. Dámelo, Saro. Espera, espera, despacio, despacio, despacio. El reloj. ¿Anillos? Yo también. No, acá te va a cantar el reloj. El reloj, el reloj. El collar. ¿Te sirve? Dame el collar. Sí. Date vuelta. Cuidado, cuidado. Yo te doy. ¿Por qué haces todo tan complicado, Alicia? Todos los anillos. No me puedo quedar. Todos los anillos. Ah, bueno. Ahí está. Toma. Ahí está. Toma. Anillos. Cuidado que se te va a caer el anillo. Alicia. Mi amor. Extraño mucho que se me dieron. Hola. ¿Cómo está Pedro? Contame. ¿Tienes novedades? Bien, sí. Me he descartado ya la polio. Así que ya está. No corre más riesgos. Sí, está. Me alegro tanto. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué pasó con Aldo? ¿Pudiste sacarlo de la cárcel? No. No, todavía no. Igual ya llamamos a un abogado para que se haga cargo de todo. Y te olvides que al tanto a ver si puede hacer algo. Me preocupa. Se está demorando demasiado. Fue una acusación sin sentido. Sí. Sí, lo que pasa es que las cosas se fueron complicando. Aldo se peleó con un tipo en la cárcel. Encontraron un reloj en la zona de rastrillaje del cuerpo de Terranova. Que parece que tiene las iniciales de él. Él asegura que no es de él. Pero hay testigos que dicen que vieron cuando a Torcuato se los regaló. ¿Lunda, me estás escuchando? Sí. Sí, 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 perdón. Sí, sí. Te estoy escuchando perfectamente. Es que estaba tan mal por lo de Pedro que... Que estoy... Estoy... Bueno, estaba un poco ido, pero bueno, ya estoy volviendo. Toma un poco de té. Bueno, gracias. También lo encontramos a Malek. No lo vas a poder creer. Fuimos con Ana a ver a Aldo y estaban en la celda de al lado con Paco. ¿Malek y Paco presos? Sí, sí, parece que se pelearon en un bar, no sé qué pasó. Y lo vieron a Gabriel, en la casa Morel. Igual ya está avisado la policía y lo van a arrestar cuanto antes. Así que, son todas buenas noticias. Mientras Ferreira siga libre, ¿no son todas buenas noticias? ¿Sabes qué? Sí, porque guardé la mejor de todas para el final. ¿Qué es esto? Te sobreselleron del intento de domicilio a Lidia. Sos libre, Bruno. Vas a poder salir a la calle sin ningún problema. Vas a poder jugar con Pedro en la plaza, llevarlo al colegio cuando tenga que ir al colegio. Vamos a poder besarnos en el medio de los belicos si tenemos ganas. Te vas a poder casar también, si querés. Necesito ver a Aldo. Quiero saber cómo está. Puedes ir a verlo ahora mismo a la comisaria. Sí, quiero ir ahora. Voy a dejar las cosas del equipaje y nos vamos ya mismo, ¿sí? Te ayudo. Te ayudo con esto y te acompaño. Vamos juntos a ver algo. Muchas gracias. Ana. ¿Preparaste todas las cosas? Así las llevamos a Aldo con Bruno. Bueno, sí, 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 vos se las llevas. Bien. ¿Y? ¿Le dijiste que es libre? Sí, claro que le dije. Ay, no sabes, lo primero que pensó es que quiere ir a ver a Aldo a la comisaría. Siempre pensando en sus amigos. ¿Y del casamiento le dijiste? No, Ana, no. Ni mencioné el tema. Viene de tener a su hijo enfermo. ¿No escuchás vos con el casamiento? Vos tenés miedo a que te diga que no. ¿Mamá? ¿Ya, ya, ya, ya llegaron? Ya me dijo Lidia que estaban viniendo por acá. Sí, ya llegamos. Sí. Sí, ¿cómo está Pedro? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que confundan polio con alguna otra cosa? ¿Cómo puede ser que te hayan dicho que estaba enfermo? Ya está bien, Pedro, no te preocupes. Sí, 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 ahora se contagia por haber estado ahí. No se va a contagiar, mamá. ¿Qué eran esas cartas que estabas leyendo? ¿Quién te las mandó? Nada, nadie. Pero por amor de Dios, una no puede tener un poco de privacidad nunca. Me dijeron que te estás viendo con Gabriel. No. Que le estás dando comida y ropa, mamá. No. Él está prófugo. No. Te pueden meter presa por encubrimiento. ¿Qué te voy a explicar ahora a vos? ¿Eh? Que ya sos madre. Es mi hijo. O sea, ¿vos entregarías a Pedro para que lo pongan en la cárcel? No, Pedro no es Gabriel. ¿Y sufra? No. ¿Y sufra vejaciones y hambre y tristeza? Mamá, Pedro no es Gabriel y no va a hacerlo. Él tiene lo que se merece. Torturó a todos, la torturó a Mariquita, que tuvo que dejarlo aún estando embarazada. Ay, por favor. Esa chiquita. ¿Qué? ¿Qué edad tenía ya y sin casarse? Ay, mamá, por favor. Tendré que estar agradecida de que Gabriel eligió. Mamá, por favor. Bueno, él se equivocó. Como nos equivocamos todos. Como te equivocas vos, como se equivocó Lidia, como me he equivocado yo. Mamá, yo me equivoco. Yo lo sé, no te estoy diciendo que no. Pero vos lo querés y él te está usando. Da vueltas las cosas. Vas a terminar presa, mamá, por encubrirlo de verdad te lo estoy diciendo. Ojalá. Ojalá termine presa. Bien presa. Porque de qué me sirve estar acá afuera libre. Si no tengo nada, no me quedo nada. No tenés nada. Yo no soy nada. Lidia no es nada. Pedro no es nada. Ay, por favor. Por favor, Lucía. Ya sos una chica grande. Deberías saber, Jaquette, que tener hijitos no implica la felicidad de una persona. Yo soy una mujer, ¿eh? Y vos sabés perfectamente que... Que no amaste a papá, sí, lo sé. No. Jamás. Nunca. ¿Por qué te casaste con él entonces? ¿Por qué te... ¿Por qué accediste a tener una vida infeliz? Si vos no necesitabas el dinero. ¿Por qué no esperaste a la persona correcta? No es tan fácil, mi amor. Me obligaron. Es una situación muy... Fue una cosa muy complicada la mía. ¿Por qué? Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Con Banco Macro, ahora tus transferencias se hacen chateando. Descubrí chatferencias. Es súper fácil. Solo tenés que descargar la app del banco, instalar el teclado macro y listo. Ya podés hacer todas tus transferencias desde tu celular, estés donde estés. Macro. Cerca siempre. No, no, no. No es eso. Quiero que la conversación se vaya dando. No quiero presionarlo, imponérselo. Quiero que sean juntos. ¿Vos tenés miedo que te diga ahora no, en otro momento, cuando esté más relajado? No, Ana. No, Ana. Para mí el matrimonio no es la única fórmula de la felicidad como para vos, ¿eh? ¿Sabés la cantidad de gente que está casada y que es infeliz, que se engaña, que viven en una mentira constante? ¿Qué lo decís? ¿Por Sara y David? Pero ese matrimonio es arreglado. No, Ana. No, lo digo por todos los casamientos. El casamiento es un contrato, es un papel que dice que amás a alguien, pero no te asegura el amor. Y no tengo ganas, no me importa. Yo no soy como vos. Ya te lo dije. Francesca, yo te conozco. Vos tenés miedo. Siempre tuviste un montón de impedimentos. Que él estaba preso, que estaba prófugo. Y ahora no hay ninguno. Ahora llegó el momento de la verdad. ¿Quiere pasar el resto de su vida con vos, sí o no? Pero no querés escuchar la respuesta. A veces no es posible estar con la persona que no quiere. No es que uno elige, se casa y es feliz como en los cuentos. Gabriel dijo que vos estuviste con otro hombre antes que papá. ¿Te dejó? No voy a hablar de eso. A mí me haría bien saber, mamá. ¿Ustedes se amaban? Porque si se amaban no pudieron estar juntos. Yo sé que estás sufriendo, chiquita. Yo quise ahorrarte esto, te lo juro. Porque el amor es una porquería. Uno siempre termina sufriendo porque o te dejan o esperás o no sos correspondido o se mueren. O es imposible. ¿El tuyo era imposible? ¿Por qué? Porque uno... La gente no puede elegir con quién casarse. Por eso. Porque... Porque éramos de distintos grupos. Por eso. Porque... Porque no se podía. Y después de que te casaste con papá, ¿cuánto tiempo tardaste en olvidarte? En sacarte la idea del amor de la cabeza. Nunca pude. Nunca. Cuando... Te arrancan un amor, es como... Como si te despellejaran viva. Como si vinieran con una pala y... Te sacaran el corazón. Uno sigue vivo en mi vida. Pero... Pero como... Como si vivieses eternamente en un sueño. Como si estuvieses adormecido. Yo... 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 Pensé... Que lo mejor... Era... Que te casaras... Con alguien... Tranquilo. Que te quiera. Que te cuide. Y que... Y que no... No te expongas a ese sufrimiento. Pero... Me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Yo... Lo hice todo mal. Yo pensé que te ibas a olvidar de ese chico. Que... Que era un capricho. Pero... Bueno, me equivoqué. Porque esos amores no se olvidan nunca. Nunca. Ni yéndote a vivir a otro país. Ni que pasen cien años. No se olvidan nunca, mi amor. Menos. ¿Cómo está, Pedro? ¿Le dieron el alta? Francesca me dijo que creían que no era polio. No, no era. Pero no te preocupes, ocúpate de ti. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo último que supe es que venía Francesca a pagar la fianza, vuelvo, sigues aquí. ¿Qué está pasando? Más complicado todavía que... Víctor Cuato otra vez. Está obsesionado conmigo. Ahora apareció un reloj, un reloj que me regaló, que yo nunca me llevé de su casa y lo presentó como prueba en mi contra. ¡Qué fin de puta! Ahora está obsesionado conmigo, no con vos. Quiere verme preso, muerto. Eso no vamos a dejarlo, Aldo. Pensé que era cuestión de días, pensé que entraba y salía, pero todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Me da miedo de que su plan sea más grande de lo que imaginaba. No le digas nada, Raquel, pero creo que nunca más voy a salir de acá. De que lastima a mis hermanas. Eso no va a pasar. Tú vas a salir pronto y mientras no lo hagas yo cuidaré de todas. Como tú hiciste con Lucía durante todos estos dos años cuando yo estuve preso. Voy a hacer lo mismo, lo sabes bien, ¿no? Me da miedo por Francesca. Pensé que es el blanco perfecto, es tu esposa, es mi hermana. Me da miedo de que la lastime. Ella aparente es el fuerte, pero no es fuerte. Necesito que la cuides. Necesito de que me digas que va a estar bien. Sí, te lo prometo. Te lo prometo y tú vas a salir pronto, ya lo verás. Ahora puede ser que lo veas todo negro, pero ya no somos como los de hace dos años. Ahora tenemos dinero, conocemos a jueces, somos otros. Y si no, Bruno, te juro que por primera vez me da miedo. Y si nunca más salgo de acá. ¿Le sacaste a mamá donde estaba Gabriel? ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué te vas a casar conmigo por mi hermano? La cama es un misterio, ¿no? A uno se le ocurren cosas nuevas. La voy a hacer debutar con Basueldo y yo voy a mirar. Me gusta mirar últimamente. No sé si alguien alguna vez te dijo esto, pero vos podrías tranquilamente ser actriz. Va, sos muy hermosa. ¡Hija de puta! ¡Alfreda! Te voy a matar, papirusa. ¿Por qué dijiste eso? Pero que deja de malo. Decime, no es lo que estoy viendo esto, ¿no? Estás de la mano con un policía. Decime que no estás de la mano con un policía. ¡Que investiga a tu padre! ¿Me puede pasar con Lidia, por favor? ¿Cómo no? Vieja lesbiana. Jefe, encargo o lo dejo. ¿De qué te vas a encargar? ¿De que te crezca el bigote? ¿Qué estás haciendo? Déjalo, déjalo. ¿Estás sembrando guardaespaldas para cuando crezca? Sí, eso estoy haciendo. Hay algo dentro mío que no puedo cambiar. Nosotros dos estamos destinados a estar juntos. Los tres, con Pedro.